Un vídeo corto de opinión. ¿Ustedes no han notado lo que yo, acerca de los muchos usuarios que han salido últimamente autoproclamándose autistas? Probablemente yo soy un slowpoke, pero recuerdo que antes en internet ver un tipo aceptar ser autista era algo raro de ver. Hoy en día, por otro lado, estoy viendo sujetos que se declaran autistas por doquier, y la mayoría lo dicen con tanto orgullo, que hasta me asombran. No, no solo lo digo por los pendejos que ven My Little Pondie y se justifican diciendo que tienen Asperger y que la serie les enseñó el valor de la amistad. Hace un tiempo, yo diagnostiqué usando mis poderes de especialista psiquiátrico a ultra retro loquendero y a super varioman, diciendo que padecían un síndrome que les impulsaba a odiar a su propia deidad, o asumir como deidad a quien odian, o como quieran verlo. El hecho es que, yo los describí así porque a pesar de que ellos se declarasen autistas yo no podía considerarlos como tales. Escuchen, antes de andar por ahí creyéndose autistas, Asperger o Bipolares, que parecen ser enfermedades de moda entre los adolescentes, investiguen que mierda es. Un Asperger es una persona que definitivamente no tiene ninguna facilidad de socializar, por lo tanto esa persona no capta ningún sarcasmo, no es capaz de sostener conversaciones muy largas y se obsesiona mucho con una cosa, y ustedes usuarios, no son así. Un autista ni siquiera se ve interesado en hacer amigos tan afanadamente como todos ustedes, usuarios de internet que van por ahí diciendo, ay ay, soy autista, tenme paciencia ay ay. La razón más probable para que los usuarios tengan esta conducta de andar declarándose autistas o Asperger, es para justificar su idiotez, nada más ni nada menos. Sienten que deben estar enfermos de una de esas dos cosas, para ellos es mejor eso a ser solamente idiotas porque sí, así que ellos mismos se convencen de ser autistas o Asperger cuando no lo son. El único que sí creo que podría ser un Asperger real es ultra retro loquendero, porque sus conductas cuadran con el perfil de un Asperger, pero los demás, ya sean realistas por el amor de Dios. Ni Farlabor, ni Valioman, ni Murder Assassin, ni los muchos pendejos que veo por Facebook, son autistas, ni Asperger, solo son idiotas, entiéndanlo de una buena vez. Aunque eso sí, Farlabor no será autista pero está enfermo y desviado totalmente en cuanto a sus conductas sexuales, jajaja pobre fracasado. En cuanto a los bipolares, de esos he visto que abundan en Facebook y los desmotivacionales de mierda. Entiéndanlo, ser volubles no es lo mismo que ser bipolares, ya me gustaría verlos teniendo esa enfermedad tan jodida. Se los digo yo, un psiquiatra experimentado, ninguno de ustedes se comporta así por impedimentos médicos, sino por ser imbéciles de primera, jajaja ya dejen de sentirse tan especiales. Si no tienes amigos, muy probablemente no es porque seas Asperger o esquizoide, sino porque eres un inseguro, así de sencillo. Si eres un idiota no te diagnostiques autismo, solo trata de comer mucho pescado a ver si mejora tu situación, y si eres un sensible voluble emo que nadie entiende, no es que seas bipolar, solo es que eres patético. Piensen en eso.